Llega Hidalgo, el ganador del Latin Grammy Nicky Jam ¡Vamos a darle! Dime si conmigo quieras el travesura En su gira Daphine Viernes 22 de Julio en el State Farm Arena Boletos a la venta ya Por Ticketmaster.com y la taquilla de la arena Con Nicky Jam llega Zion y Lennox Te la quiero Valentino Viernes 22 de Julio en el State Farm Arena Viernes 22 de Julio en el State Farm Arena